Y porque seguimos más imparables que nunca Vuelve Ramiro Chiluisa y Magnitud Trumbera Ay chiquita, porque de amor nadie se muere Chazando mis penas por un amor, por un amor Chazando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo Por un amor que ya no te quiere no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo Por un amor que ya no te quiere no es así, amorcito Hay muchas mejores que a mí me están esperando Cositas divinas que se parecen a una flor Hay muchas mejores que a mí me están esperando Cositas divinas que son como a mí me gustan Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quieren no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quieren no es así, amorcito ¡Sígueme que sígueme! ¡A mí todo un verá! Y si quieres bailar en vivo y en directo Comunícate al 032-724-507 Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quieren no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Ella no te quiere, no es así, amorcito Hay muchas mejores que a mí me están esperando Rositas y lindas que se parecen a una flor Hay muchas mejores que a mí me están esperando Rositas y lindas que son como a mí me gustan Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Ella no te quiere, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Ella no te quiere, no es así, amorcito Cazando mis penas por un amor, por un amor Cazando mi llanto no es así, amorcito Cazando mis penas por un amor, por un amor Cazando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quiere, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quiere, no es así, amorcito Y para nuestro gran amigo, Silvio Rikachi, en confecciones, Chondry, allá en Ambato